Luego de volcarse una pipa cargada con combustible, estalló y se encendió en la carretera Veracruz-Cardel kilómetro 13.5, a la altura de la colonia Chalchihuecán, provocando el cierre de la circulación en ambos sentidos y una columna de humo de varios metros. En el sitio acudieron elementos de la Policía Federal, Tránsito Estatal, PS Estatal, así como bomberos de Veracruz y municipios conurbados que acudieron a sofocar el incendio mientras elementos de seguridad resguardaban el área. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que el incendio ya fue controlado y se realizan maniobras de enfriamiento y remoción del vehículo.